Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí porque dice tu palabra donde tú eres invocado, tú estás, te sientes, ¡ahora! Primera de Corintios, capítulo 12, habla acerca de los dones espirituales y cómo esto se manifiesta. Y sí, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9, nos habla acerca de que van a haber sanidad, milagro, profecía, discernimiento, etc. Estos son los dones. Pero el tema es que siempre vamos a ver que las personas que no fueron regenerados por el Espíritu Santo van a tomar la palabra de una manera literal. Oye, oye, despacio, cerebrito. Y lo que vamos a ver es que si la palabra dice que el don del Espíritu Santo hace que demos sanidad, ellos piensan que es una sanidad física, porque ellos lo manejan toda esta manera, es todo literal. Si Jesús caminaba en el agua, ellos caminan en el agua, Jesús sanaba, ellos sanan, Jesús liberaba, ellos liberan. ¿De qué se acusa a mí? ¿De qué? Son así de literales. En la vida cotidiana van a ver que no funciona nada de las cosas que dicen practicar. Pero bueno, ellos están convencidos de que hacen sanidades. Y obviamente que van a ir a Isaías 53, donde dicen de que por su llaga fuimos curados. Entonces ellos dicen que con eso pueden sanar. Dudo. Pero Isaías 53 está hablando del pecado. ¡Estancuá! 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 Cristo no vino para sanar a los enfermos físicamente. Lo hizo porque tuvo misericordia de ellos, pero el plan del Señor Jesucristo vino a ser el pecado. Por eso el Señor viene y muere por nosotros. Pero lo que tenemos que entender es que si decimos, bueno, pero la Biblia dice el don de sanidad, el don de milagros, lo dice Primera de Corintios. Pero lo que tenemos que entender es que como hijos de Dios nosotros predicamos el Evangelio. Y al predicar el Evangelio nosotros podemos sanar heridas del alma. ¡Ale, pobre, el dinero te lo pido, por favor! Podemos sanar el pecado de las personas, que ese es el cáncer terminal del hombre. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es que, por ejemplo, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, en Mateo capítulo número 5, nos dice de que, bienaventurados los pobres de espíritus, estos son los que van a recibir la sanidad espiritual, los quebrantados de espíritu, los pobres de espíritu, porque es de ellos el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, para ellos son los milagros espirituales, para ellos son la sanidad de las heridas del alma. ¿Se entiende? Pero esto lo toman la Biblia directamente. ¡No, nosotros hacemos milagros! ¡Rabasaca, rabasaca! Dios les da estos dones a personas que le sirven, que trabajan para él. No lo sé, Rick, parece falso. Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, es resucitado de los muertos, recibe el Espíritu Santo, ya cuando recibe el Espíritu Santo, ya recibe los dones, ya recibe lo que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces estas personas, con el correr del tiempo, lo van a desarrollar. No es que porque le están sirviendo a Dios, Dios les da un poder maravilloso para que vayan y sanen. No. Y dijimos de que los dones de sanidad tienen que ver con la sanidad espiritual, con la sanidad emocional, que eso sí el Señor te garantiza que va a haber sanidad. Pero podés tener un cáncer, vas a una iglesia y el Señor no te garantiza nada que vas a ser sano. Con estos dones da la posibilidad y la capacidad de poder curar enfermos. ¡Mentiroso! Ellos piensan que con este don que le dio Dios es para que sanen personas, para que no vayan al médico simplemente. Y vamos a ver que en estas iglesias hay gente que no van a las iglesias porque aman a Dios, porque buscan instruirse, porque buscan una iglesia para congregar en un culto público. No, lo único que quieren es sanidad. Este es el grupo de personas que seguían al Señor Jesucristo por los panes y peces. Entonces, otra cosa no quieren, no quieren instruirse, no quieren corregir su vida. Viven como quieren y solamente quieren panes y peces. Vengo sirviendo a Dios por casi 14, 15 años y Dios ha presidido darme este don. Bien, ellos los toman como si fuera que son He-Man. Como que Dios les da un poder porque están trabajando, porque están sirviendo y no funciona así. Es el que me hizo el abogado, es el que me hizo el abogado, es el que me hizo el abogado. Bien, muy bien. Yo le pediría, por favor, tenemos gente del público que hemos traído. Bueno, fíjense lo que dice la conductora. Hemos traído gente del público. Y esto es totalmente falso porque este hombre va a llevar su entorno religioso, estas personas que hacen el show. Se entiende, no es que toman del público, el pastor ora y pasan milagros. No, 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 traen su gente. Por eso siempre vamos a ver que los milagros van a suceder dentro de las iglesias, no en los hospitales. Los milagros van a suceder con gente del entorno de la iglesia. Al hacer una oración. Fíjense que se le ocurre que en un programa de televisión a tal hora, a tal manera de orar, el Espíritu de Dios se va a manifestar. ¿Quién se cree el hombre para ser tan irreverente de hacer estas cosas? Por eso no vemos nada más loco que las personas que dicen va a haber una campaña evangelística en tal lado y va a haber sanidad y milagro. ¿Cómo sabe el hombre que va a haber sanidad y milagro? No lo sé, tú dime. Eso es ponerse en el lugar de Dios, manejarle la agenda a Dios. ¿Se entiende? Pero bueno, no se puede esperar otra cosa que sean irrespetuosos, irreverentes, los hijos de Satanás, que lo que menos tienen es respeto hacia Dios. Al hacer una oración, la unción del Espíritu Santo se derrama sobre ellos en una forma sobrenatural. ¡Aguantar! ¿Ven? Cuando él hace una oración, o sea que es una fórmula mágica, hace una oración y el Espíritu Santo desciende. Otro error. El Espíritu Santo no tiene que descender y tiene que llegar a las personas. ¡Oye, oye, despacio, cerebrito! Porque el Espíritu Santo mora en los hijos de Dios, en los que han nacido de nuevo. Entonces, si yo ya tengo el Espíritu Santo, no hace falta que venga nada de afuera. Por eso esto es brujería. ¿Por qué? Porque los brujos lo que hacen es incorporan entidades. Por eso empiezan a hacer rituales y llegan los espíritus, los incorporan estas entidades y es ahí donde ellos empiezan a hacer sus trabajos de brujería. Usted es diabólico. Es como una corriente eléctrica que comienza a invadir los... Ahora está hablando de sentimientos. Está diciendo que hay una corriente eléctrica que los invade. Dudo. El Espíritu Santo no es un sentimiento. Por eso las personas que dicen, siento al Espíritu Santo, siento la presencia de Dios, falso. De nuevo estoy llorando. Falso. ¿Por qué? Porque el hombre es emocional y el espíritu es espiritual. Por ejemplo, la palabra nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Si obedezco, estoy siendo espiritual. No importa lo que sientas, está en la obediencia. Lo que no se puede resistir es sobrenatural. Bien, ahí está hablando que es sobrenatural, que no se puede resistir. Y lo toman como que el Espíritu Santo viene a tumbar personas, a caerse y todo este tipo de cosas. Bueno, esto es el pentecostalismo. Y fíjense que acá hay un montón de personas, se ve que son las hermanas de la iglesia. No sé, ahí estará la hermana Renata y estarán todas las hermanas. Que van a mostrar cómo el poder de Dios se manifiesta. ¡Oblígame a creerlo! O sea que van a hacer un show burdo en un programa televisivo de cómo Dios hace sanidades. ¿Ustedes se piensan de que Dios se va a prestar a empezar a hacer milagros en un programa de televisión? ¿Esto es el evangelio? ¿Esto es lo que Dios manda a sus hijos? Bueno, esto no es ni por asomo. Este es un show totalmente barato. Dice, Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí. Fíjense primero, así no se ora. El Señor nos dejó en las Escrituras cómo tenemos que orar. Tenemos que orar al Padre. ¿Se entiende? No le podemos orar al Espíritu Santo. No, 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 porque por eso hay un orden. ¿Por qué? Porque el Padre es el que tiene el dominio, la autoridad y la soberanía. Entonces, a Él nos tenemos que dirigir, Padre nuestro, en ti está todo lo que se mueve en la tierra, en el mundo de ti, depende en todo. Entonces, me dirijo hacia ti. Tampoco podemos orar diciendo Señor Jesús. Los solo Jesús, los unicitarios, oran directamente a Jesús. Tampoco es lícito. Y acá estamos viendo este hombre que está orando al Espíritu Santo. Pero no. Fíjense cómo funciona. Nosotros oramos al Padre porque Él es la mente, el cerebro, la autoridad, la soberanía. Es todo. De Él depende todo. Entonces, oramos al Padre, pero no oramos al Padre porque sí, porque yo soy guapo. No. Oramos al Padre porque a través de Cristo puedo llegar al Padre por el sacrificio en la cruz. Y después el Espíritu Santo va a obrar conforme a la voluntad del Padre. ¿Se entiende? Entonces, no puedo orar directamente al Espíritu Santo. Pero bueno, ¿qué le vamos a decir a estas personas que lo que menos hacen es conocer a Dios? Entonces, está diciendo Espíritu Santo.